Cancún, Quintana Roo será sede de la edición número 17 del Foro México Cumbre de Negocios, Business Summit 2019, donde se promoverá el networking app para ampliar los horizontes y la visión de negocios de los empresarios locales, para atraer más inversiones que consolide al Estado, como la quinta economía más importante del país, sabemos que lo hecho en Quintana Roo está bien hecho, apostarle al Estado es seguro, por ello es el momento de generar más y mejores oportunidades para el desarrollo económico de Quintana Roo que permita la creación de más empleos para la gente, afirmó el gobernador Carlos Joaquín. Durante su administración, Carlos Joaquín trabaja para impulsar el desarrollo económico de Quintana Roo mediante la atracción de inversiones y La generación de más empleos mejor pagados Sociedad regresa bloqueo a Bright Finishing en Matamoros, la meta es transformar la base y la lógica productiva del Estado, para asegurar un presente y un futuro próspero, mencionó el mandatario de Quintana Roo ante los empresarios Empresa canadiense construirá hospital en otro evento, durante una gira de trabajo por Canadá, el gobernador Concretó con la empresa canadiense CA, en la ciudad de Chetumal, que se destinará para la construcción de un hospital de alta especialidad con estándares canadienses De salud, al igual que el desarrollo de un complejo habitacional para comunidades en edad de retiro, estamos atravesado frontera en Búsqueda de más y mejores oportunidades para la población Quintana Roo busca ser anfitrión para diversos sectores económicos, además del Turístico, dijo ¡Suscríbete!